... Raúl, estamos contigo. Adelante, la información de último momento. Sí, es así, Marcelo. Estamos aquí nosotros en la colonia Naranjito para hablar acerca de este procedimiento policial que se está llevando a cabo en estos momentos. Allanamiento de una vivienda que presumiblemente pertenece a Felipe Santiago Acosta Ramos, más conocido como Macho. A él se lo está buscando de manera afanosa. ¿Pero qué se encontraron los agentes a su llegada? Primeramente, fíjense en este detalle de Marcelo Amalia. Minado de cámaras de circuito cerrado se encuentra esta vivienda. Ya no la encontraron absolutamente a nadie. Acá van a... Esa es una de las cámaras. Posteriormente hay otra cámara de circuito cerrado. Acá pueden observar doble cámara, incluso ahí en este sector, como pueden observar. Y otro. Fíjense en este detalle. Allá en el árbol van a ver que hay, en este caso, una madera como para vigilar desde el árbol. También estaban aquí los agentes inspeccionando. Y hay una pequeña huerta. Esta pequeña huerta tiene agua que recién se derramó. Esto quiere decir que alguien estaba aquí, en este lugar, antes de la llegada de los agentes. Porque recientemente nada más se regaron las verduras, en este caso, de esta huerta. Acá vamos a mostrar, incluso en las imágenes, Marcelo Amalia, que hay indicios de que se regó recién esta pequeña huerta. Y que efectivamente alguien se encontraba. Aparentemente se filtró la información y empezaron a correr. Ahora los agentes van a empezar a ir porque se presume, con las cámaras de Lorenzo Galeano, vamos a mostrar que en aquella vivienda empezaron a correr las personas que se encontraban aquí en el sitio, pero se enteraron de que venían los agentes y de esa manera abandonaron rápidamente una lujosa vivienda acá, en la zona de Naranjito. Lo que estamos observando en las imágenes es parte de lo que es este campo que pertenece a Felipe Santiago, que hace tres meses aproximadamente adquirió esta vivienda, Marcelo Amalia. Perfecto, Raúl. Hermoso y el paisaje por demás, pero muy grave el caso que nos lleva justamente hasta ahí. Raúl, seguí en conexión porque en segundos volvemos contigo. Presentación mediante Ya Estamos en Territorios en 9 de las 9. 9 con 6 ya de esta mañana, renovamos el saludo. Bienvenidos a C9 a las 9. Es así, Amalia, retomamos también el contacto con Raúl. Raúl, contigo, adelante. Es así, estamos aquí en la colonia Naranjito, Marcelo Amalia. Vamos a ingresar aquí en esta pequeña huerta. ¿Para qué? Para mostrar que minutos antes de la llegada de la comitiva fiscal policial, aquí estaban personas, estaban regando la parte de la lechuga. Fíjense que acá hay un poquito de agua, la tierra mojada, pero aparentemente les llegó la información que estaban viniendo hasta este sitio y empezaron a correr tres personas aproximadamente hacia los montes. Desde acá se puede observar algunas viviendas y hacia ese lado empezaron a correr estos sujetos. También vamos a mostrar que ahí por ese árbol está una madera que sirve de soporte para que se puedan subir y de esa manera tener la vigilancia desde afuera, que es lo que está pasando, quién es el que está viniendo. Esta vivienda que están allanando pertenecería a Felipe Santiago Acosta Ramos, más conocido como Macho. Vamos a mostrar esta asuntuosa vivienda. Es muy grande esta propiedad en donde estamos ahora mismo. Vamos a recorrer y como veníamos mostrando también al principio, ustedes se van a fijar que hay muchísimas cámaras de circuito cerrado. Uno al ingresar acá en esta propiedad ya prácticamente es captado por estas cámaras de circuito cerrado. Acá vemos que tiene un quincho, vemos esta zona del quincho prácticamente. Todas las puertas fueron abiertas a la fuerza por parte de los agentes de la FOPE, quienes vinieron directamente desde Asunción como para poder hacer este procedimiento. Y vamos a ingresar en este caso las habitaciones que ya fueron prácticamente inspeccionadas por los agentes de la FOPE. Primeramente, este es el trayecto que nos lleva hacia la zona de Salto del Guairá. Sobre la ruta queda esta vivienda que fue adquirida hace poco tiempo por alias Macho. Acá vamos a ingresar, fíjense, todo lo que hay adentro de esta propiedad, de esta vivienda, se estaba acondicionando, se estaba poniendo a la venta. Y él prácticamente lo adquirió, ustedes van a ver que son algunos muebles, escaleras y otros objetos que hay dentro de esta vivienda en donde vamos a ingresar. Posteriormente, vamos a pasar a esta siguiente... Acá vamos a mostrar en las imágenes que hay también una especie de sala donde estamos ingresando. Y posteriormente llegamos acá en la zona donde aparentemente hay un dormitorio, por lo que se puede observar en estas imágenes. Vamos a ingresar acá. Que sí, había efectivamente personas acá. Esto creo que es un monitor para el DVR de las cámaras. Vamos a ingresar y acá aparentemente en este lugar estaban durmiendo estas personas que empezaron a correr. Incluso no llegó uno de los hombres a llevar su zapatilla que quedó acá. Ustedes se van a fijar la zapatilla, está acá un televisor, está el colchón, se encuentra la frazada, está acá al baño. Ni la toalla pudieron llevar porque llegaron los agentes y empezaron a correr. Vamos a ver qué hay más por acá. Estos lugares ya fueron verificados por los agentes de la Policía Nacional. Ya prácticamente todo verificado, por eso también nosotros estamos ingresando. Acá vemos placar con algunas prendas de vestir, un sombrerito, algunos otros objetos que ya fueron verificados aquí en este lugar, en esta vivienda. Que reiteramos esto, que fue adquirida la vivienda hace tres meses aproximadamente por Felipe Santiago, alias Macho. Vamos a seguir recorriendo esta enorme vivienda porque no solamente es acá en este lugar, porque hay otro sitio donde vamos a recorrer con el compañero Lorenzo Galeano. Estuvimos ya desde tempranas horas recorriendo primeramente la zona de Britescue. A la una de la mañana ya empezamos todo el operativo. Primeramente fueron a Britescue, allí detuvieron a tres personas, pudieron incautar en este caso varios paquetes de marihuana, 240, aproximadamente 240 kilos de marihuana en ese primer operativo. Y acá vemos que en esta cocina tenían cosas también para el consumo. Vemos huevo, pororo, azúcar, maní, de todo un poco tenían cebolla, banana, papel higiénico, completito. O sea que había personas acá adentro. Vamos a aprovechar acá que está el comisario general. Comisario, ¿qué se logró encontrar de llamativo para ustedes? Estamos recorriendo, pero para ustedes... Lo importante que se está encontrando ahí es un celular. Efectivamente este seguramente se realizó y el que estaba como encargado salió antes de llegar a nosotros. Minutos antes. Minutos antes. También ahí allá, por ejemplo, en el rastro de que había personas acá. Aquí está, usted está viendo también ahí el dormitorio, que tienen comodidad para dormir la gente acá. Y estamos ahora rebuscando más, a ver si encontramos más algo en este lugar. ¿Esta vivienda sería de Felipe Sanciado? Esa es la información justamente de la gente de inteligencia de investigaciones que recientemente compró esta propiedad. Gracias, comisario. Le vamos a seguir trabajando el comisario general. Nuevo director del departamento de Canindeyú, Sebastián Ramírez, de esta manera trabajando. Vamos a mostrar en las imágenes el celular que ya se encontró y se va a incautar en estos momentos. Se olvidaron también del celular antes de salir y correr al monte. Pero vamos a seguir recorriendo acá con Lorenzo. No sé si tenemos todavía tiempo porque es una vivienda bastante grande la que adquirió Felipe Santiago. Marcelo, compañeros. Sí, sí, totalmente. Nos estamos siguiendo paso a paso de todo tu trabajo, Raúl. Tú y Sara, realmente, la ícora Puebla y Predio. Así es que te queremos dejar a vos continuar con este recorrido. Vamos a volver contigo cuando se encuentre algo, evidentemente, también muy, muy importante con respecto a la presencia de estas personas. Ya lo decíamos un poco más temprano. Bueno, hermoso el paisaje desde esa altura, Arege Zapaité, si es que alguien te llega o no, aparte de que hay también, evidentemente, aquellos que van filtrando la información. Así es que, gran trabajo el tuyo, Raúl de Lorenzo. Y volvemos en cualquier momento, ¿te parece? Por último, nomás, para cerrar, este es un salón de fiestas. Por ahí sí se están aburriendo. Esa es una evidencia que están teniendo allí, pero acá en el salón, donde... Esas son de las imágenes del circuito cerrado que tienen allí los... Ah, de radio. De radio. Aparato de radio. Y sí, seguramente con frecuencia de la policía o algo por el estilo. Porque este no tiene pinta para escuchar chiquitita, dime por qué. Allá anda, es la hoendúa P.A.I. Neger, sino que... No, 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 es la chiquitita hoendúa muay. No, y este será, así es que ahí está una señal clara de que... Ahí está el proyector también, sí, o Invite. Este es una luz láser. Sí. No, está todo listo, Roblox. La fiesta está bien lista. Si no tiene que por ahí, chiquitita, dime por qué vas a ponerla ahí en el fondo y vas a ambientar un poco el salón. Gracias querido Raúl Para ambientar el salón faltaría Hasta luego, vamos a volver en cualquier momento Abrazo señor, genial 9 con 14 ya de esta mañana Y vamos a compartir los datos Por supuesto que nos marca la dirección de Petrología Tuvimos una apertura típica Porque la información así lo requería 21 grados la temperatura actual La sensación térmica también es de 21 La humedad 69% El viento bajó bastante hoy El viento sopla a 13 kilómetros por hora ¿Qué es lo que va a pasar al mediodía? Y va a subir la temperatura La máxima va a rondar los 26 grados Está ahí medio tímido el sol Pero está saliendo para la tarde Una máxima de 29 con una mínima de 27 Y ya para la noche Máxima de 27 calorcitos Con mínima de 25 Vamos al extendido también por favor dirección A ver, para mañana jueves De TVT Una mínima de 23 con una máxima de 31 grados Con probabilidad de lluvias Lo mismo para el viernes Calcado Pero con mayor probabilidad Sí, con mínima de 21 y máxima de 24 Ya para el sábado Una mínima de 18 con máxima de 25 Y ya para el domingo Una mínima de 19 con una máxima de 28 Vamos a la tabla de cotizaciones Les parece La pizarra virtual nos muestra las siguientes cifras El dólar hoy amaneció en compra 7.260 guaraníes la unidad En la venta 7.300 guaraníes El euro en compra hoy 7.880 En venta 8.150 guaraníes Peso argentino De nuevo en baja 10 guaraníes nada más en compra En venta 11 guaraníes Y cerramos como siempre con datos del real Compra 1430 Venta 1480 guaraníes Bien, la gente puede comunicarse con nosotros Y puede ir contándonos ya un poquitito Qué remedio refrescante le va a poner a su tereré Porque la hierba no se discute Es siempre select Claro que sí Marcelo Pero yo estoy enamorada de esta Decime, a ver De esta ¿Cuál es la que más te gusta? Esta es la que más me gusta Que es la hierba mate elaborada Ajá La premium La granulada Qué espectacular realmente Así es que la gente nos puede contar Esta que yo tengo en esta presentación naranja Que es inconfundible Y esto realmente es genial Porque vos llegas a la góndola del súper En la sección de hierbas Y lo primero que te llama la atención Es selecta por este color Claro Naranja que tiene Así que no te vas a perder Realmente de selecta Sí ¿Y qué remedio es lo que le vamos a poner hoy? ¿Cola de caballo? Sí, diurético Sí, muy bien ¿Después? Mentaí Dice que según mi yullero Hasta tres nomás se puede Hasta tres nomás Sí, más de tres no le pongo Sí René Que está ahí sobre novena Le mando un abrazo Un abrazo al querido René Sí Bueno ¿Cola de caballo diurético? Yo le pondría un poco de mentaí para los nervios Sí ¿Y qué más le ponemos? A mí que no me digan Eso es medio chuchi Pero viste que lavan todo ahí Nomás en un balso No, no, no me hagan a mí ese tipo de comentario Porque yo igual lo más tomo Igual me voy y compro Y le pongo a mi tereré El tereré sí Las hojas bien Sí Ahora, si por ahí tenemos que limpiar aquello Que se saca como raíz Sí Como la especie de por ejemplo No, pero si ya limpia todo Claro, exactamente Por eso uno ve siempre el capi y cati Tiene que quedar así La imagen fresquita Claro Es que es la que se acaba de lavar Exactamente Bueno, ¿Cola de caballo? Mentaí Sí Y un intermedio que le pongo a poner Cocu, ¿qué te parece? Cocu también Para afinar un poco el estoma Está bien, me gusta así Sí, dos diuréticos potentes ya tenés ahí Sí, y un tranquilizante Te vamos a quedar doblado así No, mentira El agrial parece que es para la gargante de magra Es refrescante también Sí, también Sí, el agrial que viene en dos Dos versiones viene el agrial El que tiene el tallo rojo Sí Y después la hoja blanca Sí Mi finada abuela Abelardo por ejemplo Teníamos planta de mandarina Sí En casa Y él quitaba las hojas Y metía primero así en su boca Ah, mira vos Sí Mordía despacito Y después recién Hacía una mezcla ahí con otros yuyos Y al tereré El tereré con selecta Y con una rodaja de limón ¿Qué te parece? Me encanta Es riquísimo la verdad Sí O sea, es que es realmente muy importante Así que la gente nos puede contar un poco Vamos a ir compartiendo los sabores que tenemos también de selecta Exactamente Lo que pasa es que Abeiro parece que es el que nos prepara ya Ya pone para el mate y para el tereré Entonces él pone siempre la de silueta Exactamente Por eso que yo estoy así siempre Ahí él también se está cuidando bastante Así es que también la gente nos puede describir Nos puede comentar entonces Qué es lo que va a ser de fondo el desayuno de Amalia Que es un desayuno fit todavía Pero en serio O sea, súper fit Me desesperé todo cuando salió bien Es súper fit Esa es una mermelada Pero acaba de ver el jefe que estaba desayunando No, no, no Estamos en vivo, vamos Estamos en la familia Bueno, en instantes ¿Sabes qué vamos a ver? Sí El lanzamiento en vivo y en directo Del nuevo álbum de los Rolling Stones Me encanta Después de 60 años volvieron a sacar Espectacular Sí, y ya sin la presencia de Wally ¿En cuánto tiempo? Ya en instantes vamos a estar con eso En instantes Así que le tiro un adelanto Melly, ¿de qué vamos a hablar? Ah, nos queda poco ya ¿Usted ya está lista para caminar? Sí, yo creo que sí Yo estoy más para la corrida todavía que para Cacupe Ya es medio lejos Cacupe todavía Exacto, después la corrida va a ser justamente una previa Claro, claro De poder hacer esa llegada hasta la Virgencita Porque se ha lanzado ya el operativo Cacupe Vamos a detalles De esto que tiene que ver justamente con la mayor festividad mariana de nuestro país Porque de esta manera se hizo la primera reunión Sí, la primera charla de lo que va a ser la gran festividad mariana de Cacupe Edición 2023 Varias autoridades han participado de este encuentro Entre ellas el intendente de la ciudad de Cacupe Diego Rivero El monseñor Ricardo Valenzuela Y otros representantes de la sociedad y de la iglesia ¿De qué se habló? Bueno, son conversaciones sobre la máxima fiesta religiosa En cuanto a detalles Acciones y trabajos Que se van a llevar Recordemos que siempre se espera una gran cantidad de personas Y evidentemente nuestro medio Va a estar allí como siempre cada año Al lado de los fieles de la amada Virgencita Oh Virgencita de los milagros Takeda es la nueva vacuna japonesa Que están probando contra el dengue Países de Latinoamérica como Argentina y Brasil Ya probaron el biológico Sin embargo, nuestro país todavía no fue introducida Como potencial adhesión al esquema regular de vacunación Y en este sentido ¿Qué es lo que dicen desde la dirección de vigilancia de la salud? Señalaron que primero van a indagar Sobre la postura De la Organización Mundial de la Salud Al respecto Para luego tomar esa decisión ¿Cómo le vino a tu economía la baja del combustible? Viviendo Es así ¡Wow! ¿Cómo se siente la diferencia? Pero algo, algo ¿Y cómo le ha venido a tu economía si es que vuelve a subir? Mal ¿Está algo complicado? Todo lo que sube me viene mal Exactamente Y nos pasa a todos No sos la única Presten mucha atención Porque después de la baja anunciada Y llevada a la práctica Por parte de Petropal principalmente Y algún que otro emblema privado De gran envergadura y de gran presencia A nuestro país Aparentemente la felicidad va a durar muy poco Hace solo dos semanas se daba la baja Ahora están pensando los emblemas privados Nuevamente en aumentar el precio del diésel Hablamos evidentemente con la gente Acerca de esta posible suba sorpresiva Algunas la califican como abuso Y otras hablan de que están obligados a buscar otra alternativa Como medio de transporte ¡Cantamos! ¡Gracias! Bueno y este caso que queremos compartir con ustedes es realmente gravísimo Porque estamos hablando de la muerte de un adolescente de tan solo 14 años Él llegó hasta el hospital de Villa Elisa en reiteradas ocasiones ¿Qué le decía él a su papá? ¿Qué decía Bruno Enriquez? Bruno le decía a papá, a mamá Me duele mucho el cuerpo, me duelen las articulaciones, me duele todo Hacía fiebre pero no una fiebre tan alta En el hospital le trataron como dengue o chikungunya Ese fue el tratamiento que él recibió No estaba definido ni para uno ni para otro lado Ni para uno ni para el otro lado Hasta que se le hace finalmente una autopsia ¿Qué revela la autopsia? Que él murió de una neumonía Generalmente cuando estamos con un cuadro respiratorio en los hospitales y sanatorios serios Lo primero que te hacen ¿Qué es? Y todos los estudios, unos chequeos que tienen que ver con los pulmones Unos análisis y una placa Te preguntan, te ocultan, te duele la espalda ¿Verdad? Porque puede ser una neumonía típica Podría haber sido también que se manifiesta muchas veces Sin los síntomas respiratorios Entiéndase Como Con gestión nasal, dificultad para respirar Chiquido y demás A él no le hicieron ninguna placa Porque generalmente te dicen Papi, mami, anda rápido Saca un número, anda a hacer una placa Y tráeme porque quiero ver Eso es lo que suele ocurrir con mayor frecuencia En este caso no ocurrió Marcelo Y lastimosamente se dio el peor desenlace Le escuchábamos más temprano al papá Que decía aparentemente el último medicamento que le administraron Fue lo que le ocasionó la muerte No saben por supuesto que medicamento fue Porque él tuvo un paro cardiorrespiratorio Terrible esta historia Porque estamos hablando de un chiquito Que a sus 14 años Era un deportista nato Tenía una disciplina de vida En cuanto a la alimentación Uno por su porte físico se da cuenta De que era un joven bastante atlético Es por eso que papá, mamá y familiares No se explican qué fue lo que pasó Y apuntan directamente A una supuesta negligencia médica Supuesta para utilizar un término porque ellos aseguran De que esto fue así ¿Qué decía la fiscal Dora Nol con respecto a la investigación? La vamos a escuchar El día lunes El día lunes falleció En el hospital Acostaño Un menor de 14 años de edad Que había recibido atención médica De un tratamiento en el hospital de Villa Elisa Y ya camino para recibir terapia intensiva En la ambulancia tuvo un paro cardiorrespiratorio Ingresó a Acostaño Y después de unas horas volvió a tener dos paros Y falleció Y bueno, entonces los familiares solicitaron La investigación del hecho Porque suponen o creen Que hubo una mala práctica Una negligencia médica en la atención Entonces desde ahí Se inicia mi intervención Y dispusimos la realización de la autopsia Del cuerpo Que fue realizado el día de ayer Y con posterioridad Yo me constituí al hospital Para retirar el historial clínico Del paciente que fue atendido Ahora doctora Para entender un poco mejor la situación ¿Con qué cuadro ingresó al hospital de Villa Elisa Inicialmente este adolescente? ¿Y qué asistencia recibió allí? Él inició con un cuadro febril y dolores Se fue a consultar a partir del 30 de agosto Recibió atención médica Ambulatoria Después de unos días volvió Quedó en observación Tuvo una medicación Fue dado de alta Después al día siguiente volvió Ya en estado crítico Con dificultad de respirar Sudoración Fiebre Se sentía muy mal Quedó internado Y prácticamente en 48 horas falleció Pero se dispone en algún momento Su traslado a la Costañú, ¿verdad? Sí El lunes a la mañana Ajá ¿Y por qué razón? ¿Por la complejidad del caso? Claro, estaba mal Evidentemente estaba mal Y porque Villa Elisa No tiene terapia intensiva en niños Tiene solo terapia intensiva en adultos Y por eso fue trasladada a Costañú ¿Y cuál fue la causa de muerte Que se despidió? En la Costañú Inicialmente Ellos dijeron que fue una falla multiorgánica La autopsia preliminarmente Y en forma verbal La patóloga me mencionó Que él falleció A consecuencia de una neumonía aguda Que le produjo una infección Una infección generalizada Una sepsis general en el cuerpo Neumonía aguda De varias semanas Decía la fiscal Dora Noel Que lleva adelante la investigación De este caso Que es demasiado grave Es así Marcelo A mí me llama poderosamente La atención Todo el recorrido Que realizó Este adolescente Porque evidentemente en la Costañú Ya fue solamente para ver Qué más se podía hacer Y lastimosamente Él ya murió ¿Verdad? Sí Ahora yo lo que digo nomás es ¿Cuántas veces ellos se fueron Al hospital de Villa Elisa Y en ningún momento Nadie atinó a hacerle Un estudio más profundo Como una placa O una tomografía Algo Es lo lamentable La verdad Y de hecho que los familiares Están hablando ahora De esta negligencia Y piden que se intervenga Al hospital Creo que ya hay una acción También por parte del ministerio Pero ellos dicen No queremos que otra familia Sufra lo que nosotros sufrimos Pero ¿Quién les devuelve La vida de este pequeño Este chiquito que tenía tantos sueños Por cumplir? ¿Y hasta cuándo? Porque uno cuando va al médico Confía en la calidad De profesional Que le va a estar atendiendo Es así Y otra cosa Eso que me marcabas Con respecto a los consentimientos Hace un rato hablábamos con Amalia Fuera de micrófono Porque una de las De la tía decía A él le pusieron un medicamento Que aparentemente Su organismo ya no iba a recibir Y ahí aparece la figura Esta del consentimiento Que vos das Sí Cuando vos vas al médico ¿Querés una solución? Sí Yo no entiendo Y ojalá que alguien me pueda explicar ¿Por qué un profesional médico Que sabe de la materia Y sabe cómo curarle O suponemos que sabe Cómo curarle a una persona Te tira a vos Desconocido en el tema Para que firmes Qué tipo de medicamento Le van a poner a tu hijo A tu hija Yo no sé Qué es lo que le van a poner Pero tengo que firmar Mi consentimiento Porque quiero que se cure Y confíe en esa persona Claro ¿Pero por qué esa forma De cómo que deslindarse De responsabilidad? Muchas veces ellos te preguntan ¿Es alérgico A algún medicamento? Sí Y en teoría Vos le decís Y que yo sepa No Claro Porque son pocos los padres Que le hacen el estudio Las alergias A los hijos y demás O que de repente Le pusieron alguna medicación Y bueno Ahí reaccionó Y ahí bueno Vos ya sabes Y cuando vas Le decís No Y bueno Entonces que yo sepa No soy Porque mismo los médicos Dicen En cualquier momento Te puede saltar Una alergia Que vos desconocías Como el famoso Ketorolac Por ejemplo Exacto Sí Bueno Entonces A eso Quiero insistir nomás Con eso O sea que la culpa Es tuya Si por ahí el medicamento Le hizo mal Y vos me dijiste Que le pongas Y eso fue lo complicado Pero yo te dije En mi desesperación De mamá o papá Y quiero que mi hijo Esté bien Entonces yo firmo Para que le pongas Es así de simple Yo no puedo saber Si es o no alérgico Siendo que no hay Unos estudios previos Y aparte lo complicado Es cuando a vos Te viene en Amalia Con una carpeta Y esto no es generalizando No No es generalizando Ni satanizando A todos los médicos Que no se entienden Hay médicos capísimos Claro Espectaculares En este país Pero también están Los que se avalan En un corporativismo Terrible Exactamente Y hablamos De la experiencia propia Vos por ejemplo Amalia Yo vengo Y licenciado en enfermería Te digo A ver Te digo mamá Fírmame Este consentimiento Que está acá Para que a tu hijo Marcelo Le pongamos Este medicamento Te tomas el tiempo De leer Y si lees Vas a entender Que procedimiento Es y las consecuencias Y demás Y algo vas a entender Pero como te digo En medio de la desesperación Vas a firmar Vas a firmar Porque vos querés Que tu ser querido Se salve Se cure Se sane Es muy complicado Y es hilar Muy fino Realmente Esto porque Reitero Somos No entendemos De esta materia ¿Verdad? No conocemos De medicina Estamos del otro lado Por eso es que vamos Y recurrimos a ellos Por eso Hay que ver realmente Cuán valio Este procedimiento Si no es La de Poncio Pilato Muchas veces Vamos a escuchar Lo que decía el papá Yo pido justicia Por mi hijo Bruno Brunito Bruno Gastón Enrique Gómez El amor De ayer Se constató Que él tenía neumonía Y en el hospital Me dijeron Otra cosa Que él supuestamente Tenía posiblemente Chikungunya O tenía alguna infección Pero yo no sabía Exactamente La enfermedad Que tenía él Y creo que No le hicieron Ni la placa Y le pusieron Algo Un medicamento Que no era Lo adecuado Para el problema Que él tenía Pero yo Ya tarde Yo no sabía Que tenía neumonía Yo me contacté En la morgue Ayer a la tarde Me dijo La doctora Patóloga De ahí De la morgue Judicial Me dijo Tu hijo Tenía Una neumonía Ellos solamente Basan los síntomas Presumieron En la comida Que tenía chikungunya Y lo dejaron morir Así mismo Y imagínate También tres veces Le hicieron El análisis En una semana Y no salía nada No pudieron saber Lo que él tenía En realidad Ellos decían Nomás Que era Infección O era chikungunya Aparte de eso Le chaladaron ya Con Así Le jugaron Todos ya Llamaron la mulancia Y le dijo A mi cuñada Y mi señora Que estaba ahí Que le iban a chaladar A Costa Nú Para que le pueda Mejorar Eso fue el domingo Eso Eso ya era A la mañana A la mañana Le hicieron A mi hijo La mulancia Y supuestamente Que él se iba A ir a Antubar Aquí en la Costa Nú Se le iba a Antubar Pero eso ya Era mentira Ese fue el camino Al hospital Ya falleció Le dio un paro Caría con mi hijo Algo le pusieron Es de una Linencia médica Ya se está Sabiendo ya Muy fuerte El testimonio Del papá Amalia Él recién Al salir De la morgue Le dicen Tu hijo Murió De una Neumonía Sí Cosa que no pudieron Detectar En varios días De internación Supuestamente Con estudios De por medio Y con medicación También Enviada Al organismo Este chiquito A lo que yo Quiero llegar Nomás Es que Una neumonía Es delicada Pero es tratable Uno puede salir De una neumonía Y hablo por experiencia Propia yo en junio Estuve en neumonía Estuve a un paso De la terapia Pero igual Me trataron Bien con la medicación Adecuada Y salí Y hice después Físima y estoy bien Claro De hecho Para que la gente Que de repente Estaba con cuadros Respiratorios O mismo internados Por neumonía Pulmonía No se desesperen Con esta situación Acá Hubo algo raro Y porque una buena Medicación Un buen tratamiento Te puede sacar Realmente de ese cuadro Complicado Pero acá la historia Es bastante Bastante oscura Bastante negra Porque hay demasiados Elementos a analizar Y justamente cuando Lo estaban por enviar A él En ambulancia Hasta la costa Es que se da El deceso Un último paro cardíaco Del chiquito En el móvil De emergencia Y él muere También al hospital Yo siempre Insisto con esto Y creo que es Una forma también De sumar Un poco de tranquilidad A los padres A las madres Bueno sea quien sea El familiar Que esté enfermo Hay que anotar Varias veces Ya dije esto Hay que anotar Preguntarle Si vos estás a cargo Del paciente Que le estás poniendo Me puedes contar Por favor Que le estás administrando No se puede negar A decirte Le estoy poniendo Una no valgina Le estoy poniendo Un certal Le estoy poniendo Algo para el dolor Pero que es Contame que es Esa mezcla Que le estás poniendo Justamente ha llegado A producción Un video Que lo vamos a compartir Es muy delicado Y lo estamos Trabajando un poco Porque papá En un momento dado De desesperación Empieza a filmar Como estaba su hijo En el área Rodeado de casi Seis a siete Licenciadas Y le dicen Acá está prohibido Filmar Pero vos Que vas a hacer Como papá Cuando tu criatura Está muy mal Y sospecha De algo Que vas a hacer Y vas a tratar De grabar De dejar evidencia De algo Marcelo Claro Es la misma evidencia Que podía dejar Porque vos seguiste Los caminos Vos le llevaste Al médico Vos trataste De obtener Alguna solución Totalmente Es decir Acá ya nadie Le devuelve la vida A su familia Pero hagamos justicia Y como dicen ellos Hagamos que ese círculo O ese circuito De supuesta negligencia Como ellos denuncian Se corta en un momento Porque la gente No puede seguir muriendo En los hospitales Porque algunos médicos No saben que hacer Yo lo que quiero saber A esta hora Ya fue entrevistada Ya fue audiencia La doctora La directora del hospital La estamos llamando Ya hay una carpeta Donde dice Bueno Bruno Vino tal, tal fecha Tal, tal, tal hora Entiendo ¿Pueden llamar a la doctora No de vuelta? Sí Pueden llamarla Vamos a hacer Para poder tener Justamente ya Su versión Acerca de cuál es La diligencia A esta hora de la mañana Y también papá Mamá Podemos llamar de vuelta Sé que nos van a atender Con gusto Vamos a ir sonando También Meli Por favor El whatsapp Porque estoy segura Que la gente Está escribiendo Con respecto A las atenciones Que se dan también En los hospitales No solamente En el de Villa Elisa Y sí Lastimosamente Tenemos que actuar Como policías Muchas veces De nuestros pacientes Totalmente Amalia Y reiteramos esto Y que el mensaje Sea claro Sea contundente No estamos analizando Con Amalia Al personal de Blanco Hay gente Que es sumamente calificada Sumamente empática Que sacan 10 felicitados Pase al recreo Pero hay otros Que lastimosamente Dejan mucho que desear Gente poco empática Gente muchas veces Sin preparación Inoperante Sin preparación Que lastimosamente Están hoy formando Parte de un sistema De salud En donde evidentemente Nuestra vida Corre riesgo Y esto pasa Muchas veces también Si es que hablamos Desde el punto de vista De ciertas facultades Garage Que hoy en día Están sacando médicos A mansalva Como si fuera Con el respeto Que se merecen Los carpinteros Por ejemplo Como si fueran carpinteros Que van a ir A trabajar en un taller O van a ir a trabajar No con seres vivos Es decir Cuando uno va a trabajar Con una vida Debe tener capacitación Y debe tener integridad Y formación Principalmente Para garantizar Si no La mejor atención posible Porque solamente Hay un ser superior Que rinche Y lo de nuestra vida Bueno Estoy leyendo Algunos mensajes Que están llegando Al 856 25000 Gracias a la gente Que se está comunicando Quiero hacer Nomás una aclaración Dice No es la primera vez Que pasa esto En el hospital De Acostañú Lastimosamente La atención Ya no es la misma De antes Ahora son residentes Lo que te atienden Y no le tienen paciencia A las criaturas Quiero aclarar algo Él no fue atendido En el hospital De Acostañú Iba camino Al hospital De Acostañú Fue en el hospital De Villa Elisa Para aclarar Nada más eso Bruno A Bruno Lo llevaron Varias veces Al hospital De Villa Elisa Y ya al último Luego de aplicarle Una medicación Camino al hospital De Acostañú Ahí es donde Él muere Exactamente Pero también es válida La experiencia De esta persona Claro que es válida Porque Acostañú Es referencia Y decirlo más algo Si bien estos residentes Muchas veces Están acompañados Aunque sea de un médico Ya de experiencia Igualmente Esos médicos Son los que le tienen Que marcar bien Las pautas A los residentes Vos sabes que hablando Y nos vamos a decir El nombre Para un médico Sumber conocido Amigo Tuyo y mío Nuestro Nos dijo una vez Nosotros hacemos Todo lo que podemos Con el residente Pero la chica O el chico No te quiere escuchar Porque cree que al salir De la facultad Ya sabes todo Y no es así En cualquier profesión Marcelo Todos seguimos aprendiendo Todos seguimos aprendiendo A ver Y algo similar Al menor de 12 años Que acaba de morir Me pasó con mi hijo De 13 años Gracias a Dios Nuestro caso No fue tan grave Pero le llevas a tu hijo Teniendo esa edad Y ya ni siquiera Le quieren atender Dice por el Acostañú Menos de dos minutos Fue nuestra consulta Porque ni siquiera Le revisaron Le mandaron a hacer No le mandaron a hacer Ningún estudio Al contrario Me reclamaron Por llevarle A mi hijo A consultar Y usar mal La urgencia Cuando esperamos Dos horas Para ser atendidos Y esperamos Tranquilos Porque no era Tan grave En nuestro caso Te puedo imaginar Vos le llevabas La urgencia Porque a vos Te preocupa Que tenga vómito O que esté con fiebre Llámale el síntoma Que quieras Y después Te retan Porque le llevaste La urgencia Usaste mal La urgencia No puedo decirle Papá Mamá Si traesle A tu hijo Le estamos viendo Mami No es tan grave El caso De tu nene Yo voy a hacer Lo que yo puedo Pero esto Es para consulta Está Claro Y con todo el gusto Del mundo Te levantas Papá Mamá Y le llevas Ahora me van a decir Pero el médico No tiene la paciencia Por la cantidad De pacientes Que tiene Se puede entender También Pero es que Cada paciente Pero ya no es Problema del paciente Totalmente Que ellos tengan Varios vínculos No es problema Del paciente Eso hay que reclamarle Al ministerio de salud Que le dé una mejor paga Para que pueda estar En un hospital Y tranquilo O si está en un privado Que ese privado Le pague bien Y punto ¿Te das cuenta De lo que estamos Es lo mismo Acá que yo me enoje Con un televidente El televidente No tiene la culpa Pero más vale De mis problemas Nadie va a cargar Con nuestros dramas Y hablamos de lo mismo De la plata De la plata Que se malgasta De la plata Que se malusa De la plata Que puede ir hoy De vuelta En un autoaumento Por ejemplo El presidente De la república El vicepresidente Van a tener un aumento Sustancioso de vuelta Hoy De acuerdo al presupuesto General de gastos De la nación Que debe ser analizado Los aumentos Van a ir Entre 3 a 8 millones De guaraníes Y van a seguir muriendo Pico los chicos Porque van a decir Que no hay catéter Que no hay medicamento Decir Vamos lo importante 85625000 Vamos a ir leyendo Los mensajes Un equipo está llegando Hasta el hospital De Villa Elisa Le vamos a pedirlo Al compañero Que podamos hablar Hacer un mano a mano Con la directora Está bien Es lo que realmente Corresponde Gracias por estar Del otro lado Respaldar la tarea A veces con Amalia Somos enfáticos Somos firmes En nuestro propósito Pero siempre Sin atacar a la persona Atacamos a la función Porque todos queremos Vivir realmente En un país Que es mucho más Seguro para todos En todos los sentidos Así es que Vamos a seguir Con más temas Para ellos Ya volvemos En minutos Dale Vamos a tomar Nuestro telero Hola Soy Pilar Callizo En este segmento Vamos a hablar Sobre el salario De los menores de edad Y de los aprendices La pregunta frecuente Que nos hacen Como consultores Y asesores jurídicos Es ¿Qué salario Debe percibir Un trabajador Menor de edad O un aprendiz? El salario De los menores Y de los aprendices No puede ser Inferior Al 60% Importante Es resaltar Que si un menor Trabaja La misma cantidad De horas Que un adulto O la misma Exigencia De trabajo Deberá Abonársele El salario Igual Que un Trabajador Adulto Es decir Un trabajador De más De 18 años Igualmente Es importante Resaltar Que el contrato De aprendizaje Es un contrato Es especial Que tiene Como objetivo El que Un trabajador Menor de edad O mayor de edad Realiza una obra O presta un servicio Por cuenta ajena A cambio De una capacitación O formación Sea esta De manera Personal O a través De terceros Es por tiempo Determinado Y que Le corresponde Cobrar El salario Que no puede ser Menor Del 60% Pero ¿Cómo se calcula El salario De los aprendices? Si bien el aprendiz Realiza ese servicio O esa obra Por cuenta ajena Y a cambio De una formación Capacitación Sea esta Profesional Arte U oficio De todos modos Debe recibir No menos Del 60% En efectivo Este Aprendiz Debe estar Asegurado Al instituto De previsión social Si bien En el código Del trabajo Se encuentra Enregulado El salario Que deben percibir Los menores Y los aprendices Ambos contratos Especiales Se encuentran En leyes Especiales Y tenemos más noticias Para compartir con ustedes En este caso Ya en vivo Con este gran evento Que nos involucra Por supuesto A todos los medios De comunicación Exactamente Anaís Acerca detalles Anaís Contigo Adelante Buenos días Amalia Barcelote La audiencia Estamos en el hotel Sheraton En el Asunción Media Show Un evento Que conglomera A los distintos Tipos de medios De comunicación Para poder aprender Más acerca De las novedades Que hay Respecto A los medios De comunicación Y como podemos Llevarles Nosotros también A ustedes Una mejor calidad De contenido Y en el marco De esto Están los representantes De Cantar Y Vope Media Justamente estamos Con Víctor Garay Él es el jefe De operaciones De Cantar Y queremos En primer lugar Saber Cómo estás Y por supuesto Referente también A lo que van a hablar El día de hoy Hola sim Muy buenos días Marcelo A la gente Que está en el piso Bueno Inicialmente Cantar Es una empresa Que se dedica A hacer estudios De medición De audiencia Actualmente Lo que hoy tenemos Es que Tenemos Mucho acceso A diferentes tipos De contenidos Diferentes tipos De plataformas Eso día a día Va cambiando Ahora Se va monetizando Por llamarlo De una forma Entonces Nosotros somos Una empresa Pionera En ese sentido En donde lo que hacemos Es Buscar las informaciones De modo a poder Brindar ese tipo De informaciones A los usuarios Finales Que en este caso Serían Los canales De televisión Las agencias Publicitarias Y los medios De comunicación En general Y hoy en día Van a hablar Acerca de justamente La innovación Cómo están Cambiando De las audiencias Sí Dentro de todo El espectro Que tenemos Que es Prácticamente Es una Es una Es una situación Que ocurrió Post COVID En donde A partir De esa situación Empezamos a tener Más contactos Con otro tipo De contenidos Otro tipo De plataformas Eso hace Que nosotros También nos Inovemos Y a partir De ahí Podamos Buscar Cuáles son Las herramientas Mejores Para ofrecer A nuestros Clientes A partir de ahí Podemos decir Hoy en día Que independientemente De que Tengamos Una diversidad En el consumo De plataformas Ya sea De celulares Redes sociales Sigue siendo La televisión El principal actor Que utilizan Los paraguayos Para tanto Informarse O entretenerse Y eso es un dato Muy relevante Porque también Nos ayuda a nosotros A mejorar Cada día En nuestra producción De contenidos Y por supuesto También en los datos Que les llevamos A sus casas Y definitivamente Con el COVID-19 La información Se volvió Clave En el día a día De los paraguayos Sí, exactamente O sea El post-COVID Hay un gran cambio Tanto tecnológico Y de consumo En donde La gente Asiste más A redes sociales Utiliza Sigue utilizando La televisión Como medio De información Fundamental Y eso es Una moneda De cambio Que actualmente Es la más importante Tanto para los medios De comunicación Para Empresas publicitarias Y eso también Justamente Hablando De Las audiencias ¿Cómo fue Evolucionando La audiencia En la televisión De por ahí No sé si es que En qué tipo De contenidos Se acercan más Normalmente La audiencia Televisiva Hay un cambio Si Ese cambio Lo vemos En las programaciones Hoy en día Los propios grupos De canales Tienen los canales Específicos Para noticias Específicos Para entretenimiento O un mix De ambos Y eso hace De que El público En general Tenga más opciones Para visualizar Un determinado Contenido Además de eso Ya con Con lo tradicional Que hoy es la televisión La televisión Además de ser Un medio Hoy es un dispositivo Porque independientemente De que tengamos Las multiplataformas Seguimos buscando La televisión Como el dispositivo Principal Para visualizar Un determinado Contenido ¿Cuál es la importancia De poder medir Las audiencias? Principalmente La importancia De la medición De las audiencias Es que nos permite Identificar Cuál es el perfil Del público ¿Verdad? Poder saber Qué público Opta por un determinado Contenido O cuál es el contenido Más aceptado ¿Verdad? Y eso es lo fundamental En la industria ¿Verdad? Poder llegar Al televidente Y poder ofrecerle Un contenido Acorde a lo que Está buscando Y un detalle Que por ahí Muchos nos preguntamos Si se puede comentar Es ¿Cómo se hace Esa medición De las audiencias? Bueno Las mediciones De las audiencias Así como Como en Paraguay Y en más de 70 países Que forma parte Del grupo Cantar Es una medición Totalmente electrónica Esta medición electrónica Nos permite A través de A través de estos equipos Por identificar Cuáles son las señales Que son emitidas Por los televisores A partir de ahí Hay todo un ambiente Restringido Con tecnología de punta Que nos permite Identificar Las audiencias En el minuto Posterior a que ocurrió Ese evento Entonces De esa forma Podemos tener Cuáles son Cuál es el público Que está asistiendo A un determinado canal Y obviamente A ese canal Cuál es el contenido Que está siendo emitido Y así Minuto a minuto Se tiene Todos los datos Acerca de las personas Que están viendo Cada uno de los programas Así que Seguiremos nosotros Aquí en el Asunción Media Show Y en breves instantes Ellos empezarán Con su conferencia Dale Anaí Muchísimas gracias Bueno Amalia Vamos a retomar El caso De esta Supuesta Negligencia médica Siempre hablamos De supuesto A raíz de la denuncia De los familiares De este chiquito En el hospital De Villa Elisa Queremos establecer Contacto ya Con la directora Que es la doctora Joana Benítez Doctora ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo están? A todos ¿Qué es? Y la verdad que Estamos bastante tristes Por lo sucedido Por el desenlace Lastimosamente Prágico ¿Verdad? Y estamos Todos muy Sensibles Ante esta situación Imaginamos que sí Doctora Siendo las 10 de la mañana Con 20 minutos ¿Cuál es el último Reporte que vos tenés De manera oficial Del procedimiento Al cual fue sometido Este chiquito? Ya nosotros Iniciamos la investigación El lunes ¿Verdad? Luego ya De enterarnos De cómo Llegó a la compañía Estamos Juntando todos Los datos Ya fueron entregados Ayer a la fiscalía Tenemos entendido Que se hizo La autopsia Al día de ayer Escuché que la Que la doctora Comentó Que tiene un diagnóstico Preliminar De una amonía Aguda Bacteriana Probablemente Y estamos Esperando los cultivos Y demás estudios Del laboratorio Que estaban pendientes Porque las sospechas Una de las sospechas Eran esas Pero aparte De un arbovirosis Doctora ¿Cuándo fue La primera vez Que Bruno Consultó En el hospital De Villalisa? ¿Tenés la secuencia De las fechas? Sí, sí Nosotros tenemos Un sistema Informatizado Luego que Queda todo Registrado Ahora Él consultó Desde el día Miércoles Se sospechó De un arbovirosis Y venía para sus controles Como la primera consulta Fue fiebre Y dolores musculares La primera sospecha Tengo entendido Que fue dengue Estamos hablando Del miércoles 30 de agosto Doctora Sí, así figura En el sistema Y eso de todo Lo que Se está presentando Ya, verán Que se enredó Todo ayer O sea Que usted decía Que le hicieron Análisis Para dengue Sí Se le hizo Un análisis Del laboratorio De sangre Hemograma Y también Cereología Para dengue ¿Cuándo Estuvo el resultado Del dengue? El 31 El 31 Él consultó Cuál es su resultado ¿Y qué dio En ese resultado? ¿Negativo O positivo? Su laboratorio Su hemograma Estaba normal Y su laboratorio De dengue Dio IgM IgM Que de enfermedad Aguda Negativa Pero IgG Positivo ¿Verdad? IgG Que significa En castellano Que ya tiene Antecedentes De que tuvo La enfermedad Tuvo ya Un antecedente Ya tuvo En algún momento Dado En algún momento De su vida Anterior a esta prueba Estuvo ya dengue ¿Y los familiares Refirieron que fue así? Y la verdad Que yo no Tuve contacto Con los familiares ¿Verdad? No sé Si en ese momento El médico Hizo esta consulta Porque pudo haber Tido en cualquier Momento de su vida Y eso Queda registrado En nuestra sangre Bueno A ver Nosotros tenemos Entonces Que él consultó El miércoles 30 Después El jueves 31 Ya con los resultados ¿Y cuándo Vuelve a consultar En el hospital De Villa Elisa? Sábado 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 2 De septiembre Sí Sí ¿Qué pasa Ese sábado 2 de septiembre Doctora? Y yo todo Te puedo decir Según la historia Que yo leo Sí Sí Claro Yo no No te puedo Decir Que le preguntaron Y esas cosas Pero Según mi historia Él volvió a consultar Tenía un dolor De hombre izquierdo Él tenía Lo antecedente De un traumatismo Creo que Siete días previos Sí Donde él tuvo Un dolor Y Y eso es lo que Presentó el día sábado Y ese sábado Dolor intenso No hombre izquierdo Claro ¿Qué le dijeron Los médicos Que le atendieron Ese sábado? Digo ¿Le dieron Alguna medicación? ¿Le hicieron Algún tipo De procedimiento? Sí Espérame un segundo Sí Acá Le hicieron Un tratamiento Amulatorio En ese momento ¿Verdad? Sí Era junto Le hicieron Un tratamiento Después volvió Traer a su casa ¿Tratando qué? Y tratando Su dolor El dolor Es decir Acá ya no era Vengue Sino que era Un dolor muscular Por llamarlo De alguna forma Un dolor muscular Así mismo Ok Y después ¿Qué día vuelve Él después De ese sábado? El sábado A la noche Vuelve Vuelvo otra vez El sábado A la noche Ajá ¿Qué tenemos ¿Qué tenemos El sábado A la noche Doctora? Y según registro Sigue teniendo Un dolor En nombre Izquierdo ¿A él Se le dio Comprimidos O se le suministró Algún tipo De inyectable Para el dolor Doctora? En ese momento Se le volvió A pedir Su análisis ¿Verdad? Ajá Y se le hizo Una meditación O la Realmente Se le hizo Ando de noca En ese momento Sería Por las venadas ¿Y qué le pusieron? Espera Me voy a mirar La meditación Ajá La verdad Que la fiscal Retiró ayer Todo el expediente Original ¿Verdad? Y nosotros Estamos Juntando Lo que encontramos Porque llevaron Todo lo que teníamos Y estamos Ahora Me prometió Enviarme Una copia Del original Para que yo tenga Y pueda responder Todas las preguntas Pero todavía No me llegó ¿Verdad? Tengo entendido Que habrá sido Algún Enriclofenat Pero no No tengo La indicación En mi poder Porque llevaron Todo a la fiscal Entiendo Ese sábado De noche Fue la última vez Que él estuvo Por el hospital De Villa Elisa O volvió Domingo El domingo Volvió El domingo Volvió ¿A qué hora? A la noche A la noche Casi las 10 De la noche Que vino el domingo Pero el domingo Pero el domingo Ya volvió Con una palidez Marcada Dolor de cuerpo Sobración fría Ya estaba Bastante Descompensado Y ahí mismo Se procedió A hacerle Todas las medicaciones Y todo Vía Parenteral ¿Por qué fue Parenteral Doctora? O sea Él estaba Descompensado Parenteral Es endovenoso Todo es por Por vía ¿Verdad? Todo por vía Ya Ya No, no era Nada vía oral Era todo ya Más complejo Y era ya Ahí en el hospital Ya no en casa No, siempre fue En el hospital Siempre fue Claro Siempre Pero él hacía consulta Ambulatoria A partir del domingo De noche Cuando está más pálido Ya frío Ambulatoria Quiere decir Que viene y se va Claro Entiendo Pero cuando Él ya aparece Muy desmejorado Ya que era internado Para esa medicación Endovenosa Así mismo Ese domingo Se ha internado Para todo Porque ahí mismo Se hizo un análisis De sangre Se le hizo una radiografía Se le inició antibiótico Y todo lo que Necesitaba en ese momento Ese domingo de noche A ver A eso te iba a preguntar Él llegó miércoles 30 de agosto Es la primera vez Y vos decís Ahora domingo 3 de septiembre Ahí recién le hacen Una placa Tengo entendido Que sí Porque él no refería En ningún momento Otro cuadro Era No tenía ningún Cuadro respiratorio Exactamente Y todos los cuadros Anteriores al domingo No ameritaban Una internación Como si ya ameritó El domingo de noche Su desmejoría Y eso ya es Piterio de cada médico Y el criterio De los médicos En ese momento Era que no El sábado a la noche Sí, él estuvo Internado en la observación De un rato Y después volvió En estas cinco veces Que él fue hasta el hospital De Villa Liza Todas las veces Fue a urgencias Siempre en la urgencia pediátrica Y fueron distintos Obviamente los médicos Le fueron atendiendo Así mismo Ya Y después de ese domingo Doctora ¿Qué pasa después De ese domingo? Ese domingo Él se descompensó Sí Entonces Los médicos Buscaron lugar En terapia Buscaron algún lugar Para enviarle A una terapia pediátrica Sí Nosotros solamente Tenemos neonatal Que es para los bebés Hasta el infierno Día Y la adulta ¿Verdad? Y se consiguió En la costañuda Donde fue trasladado Y según los familiares Él muere camino Al hospital ¿Es así, directora? Yo no te puedo Decir Realmente no sé Qué responderte Porque él fue Acompañado por un médico Y una enfermera Que dicen Que no murió De ir al hospital ¿Verdad? Pero consta Un registro De ingreso De este chiquito Enriquez A la costañuda ¿O no? Sí La costañuda Sí La costañuda Le recibió Le recibió Le recibió con vida Eso Yo creo A mí me afirman acá Que sí Pero yo no tengo Los documentos De la costañuda Y yo solo te puedo Hablar de lo que yo Tengo acá Mía De Villa Elisa ¿Te figura Lo último Que le aplicaron Ahí Ese domingo Para trasladarle? Sí Como te comenté Todo mi expediente Fue llevado Por la fiscalía Tengo entendido Que se le hizo Antibiótico Por sospecha Luego de Una infección Bacteriana grave Por estáfilo Se le hizo Cefotaxima Y vancomitina Creo Como antibiótico Y luego Se le derivo Doctora Perdón El desgaste De esta criatura Y después seguro Tu médico Ya va a decir Pero el desgaste De la criatura Palabras más Palabras menos ¿Él iba a poder Soportar Esa medicación Que acabas de citarnos? Sí Realmente Si está Con una infección Grave Uno tiene Que atacar La infección Se usan Y es estáfilo Por ejemplo Que es Realmente Resistente A todo lo que hay Es una bacteria Súper resistente Si me amerita Antibiótico Potente ¿Verdad? Te decía esto Porque en parte De sus declaraciones Una de las tías Del chiquito Bruno Decía Le pusieron una medicación Que aparentemente Su cuerpo Ya no iba a aguantar Eso era lo que Ella comentaba Y la verdad Que es muy delicado El tema De niños Tienen Así como Rápido Se descompensan Uno tiene que actuar Rápido Para volver A compensarle Y sí Hay que hidratarle Hay que hacerle Es antibiótico En caso De algún problema Cardiaco O sospecha De que va a ir A un paro Ya tiene que hacerle También Inotrópico Que son Médicos Cardiológicos Para ayudarle Al corazón Doctora Amalia Amalia tiene todo Anotado Acá estoy fijándome En su apunte Y en ningún momento Va a aparecer La palabra Neumonía ¿Cómo se dan cuenta Ya en la morgue judicial De que esa fue La causa de la muerte Y en cinco días De tratamiento En el hospital De Villa Elisa Nadie se percató De eso No Como te comenté Él hizo fiebre Marte y miércoles Creo que hizo fiebre Según Refieren Por lo que consultaron ¿Verdad? Motivo de consulta Fue fiebre El miércoles Dos días de fiebre Y después Ya fue dolor muscular Dolor de hombro Como te comenté El sábado Y recién el domingo Viene muy descompensado Estamos Como te digo Haciendo todas Las investigaciones Necesarias Viendo el historial Viendo lo que Los médicos escribieron Qué medicación Le dieron Y también Acompañando La investigación Nosotros estamos Abiertos Todo el expediente Tiene la fiscalía No sé Cómo responderte A lo que me preguntaba Porque está todo escrito Yo te entiendo Doctora Y agradezco Tu sinceridad Porque realmente Cuando decís No sé qué responderte Nos queda otra opción Más que decir No sé Porque realmente No hubo una A ver No hubo un tino No hubo aparentemente Una maniobra Que haga Observar Ver Determinar Lo que sí se determinó Luego en la morgue Nosotros hablamos con Amalia Desde el desconocimiento No somos médicos Hacemos consultas Bastante básicas Porque queremos entender Ya nadie le devuelve La vida de abono A su familia Así mismo Hay que ser sincera En ninguna de sus consultas Él refiere cuadro respiratorio Y lo que nosotros más estamos viendo Es dengue Yo también Sufrí con mi hijo El tema este De un shock por dengue Y algo parecido Se descompensan rapidísimo Tienes que hidratarle Tienes que estar al lado del paciente Hay varias sospechas Hay varias sospechas Hay que ver también Su armovirosis Sus resultados finales De todos los laboratorios Hay que saber también Que si sale Por ejemplo Un estáfilo El estáfilo Es multiresistente Son muy pocos También los que se salvan Si es que tienen una infección Por esa bacteria Y son muchas cosas A ir viendo Y investigando ¿Verdad? Claro Doctora En esta ¿Ya pudiste hablar En estas horas Con estos médicos Que la atendieron Con los Si fueron 5 o 6 médicos ¿Ya pudiste hablar Con todos ellos? Ellos están preparando Cada uno su descargo Yo estoy en comunicación Constante Al lado mío Está la jefa de pediatría ¿Verdad? Que es la que me Me está viendo Y recolectando Todo lo que tenemos Porque Gran parte De lo que teníamos Ya se llevó a la fiscalía Y estamos recolectando Lo que tenemos a mano Entiendo Perdón Marcelo Doctora ¿Hace cuánto Estás en el cargo? 5 años 5 años Con la mano en el corazón ¿Pones la mano en el fuego Por este equipo Que le atendió a Bruno? Todos En nuestra urgencia Todos Son profesionales No hay Por ejemplo Hay urgencias pediatricas Donde muchas veces Vos te vas Y te atiende Un médico Que no es pediatra ¿Verdad? Sí Yo te puedo garantizar Que en el hospital Todos los que atienden En pediatría Son gente Que pasó Por una residencia De 3, 4 años O más Y son médicos Preparados Entiendo doctora Estos médicos Responsables Del tratamiento La atención De este niño A esta hora De la mañana ¿Están atendiendo? ¿O ellos están ¿O ellos están Momentáneamente Separados? Separados ¿Cesados del cargo? No sé si es el término Pero por lo menos ¿No están atendiendo hoy? En el hospital Tenemos un flujo De 1,200 pacientes Por día La urgencia pediátrica Maneja 600 Más o menos Ahora mismo Ellos están atendiendo Según Su calendario De días ¿Verdad? Todos tienen días Diferentes Se maneja Un sistema De guardia Y así es Como estamos Trabajando ¿Cuál es tu directiva A partir de este caso Doctora? Para el personal Que está en esta área Donde estuvo Este chiquito Bruno ¿Reforzás algo? ¿Pedís algo? ¿Compromiso? ¿Mayor atención? ¿Qué es lo que pedís? Bueno En realidad Ahora estamos Abriendo un proceso Investigativo Una vez que tengamos Los resultados Es lo que se va a implementar Las nuevas conductas Siempre hay que ver De repente Si se falló En que se falló ¿Verdad? Tenemos que ir viendo De acuerdo A lo que vamos encontrando O sea Que hasta esta hora Que es prácticamente Ocho días De la primera consulta De Bruno No hay ningún cambio En el hospital De Villa Elisa En primer lugar Yo tengo que Que ver Que me dice Fiscalía Que me dice El proceso Investigativo Que abrimos ¿Verdad? No puedo actuar Ahora mismo Sin argumentos Contra ello ¿Verdad? Admiro Realmente Tu forma De reaccionar Doctora Siendo mamá Y todo Admiro Porque realmente Teniendo el cargo Que tenés Es complicado Lo que pasó Se murió Una criatura Ni aunque le hagan Veinte veces La reanimación Esa criatura Ya está Más allá Que para acá Como se dice Generalmente Entonces En parte Me duele Como mamá Disculpame Lo que te voy a decir Pero me duele Porque yo Sinceramente Cuando mi compañero Te preguntó Donde estaban Esos médicos Pensé Que ibas a decir Y estamos esperando Que es lo que nos va a decir La fiscalía Con respecto a ellos Y mientras tanto Están No sé En la parte administrativa Ordenando las recetas No sé qué decirte Doctora Sinceramente Todo está en asesoría jurídica Esto todo está en asesoría Yo no tengo la potestad De tomar una decisión De sacarles de ningún lado Esa no está dentro De mi potestad Esa es potestad De asesoría jurídica Yo también soy mamá Yo también estoy muy dolida Por todo esto Me duele Terriblemente Pero yo no puedo actuar Yo no tengo ese poder De actuación De apartarlos De su trabajo ¿Quién tiene que hacer eso Directamente a la fiscalía? Asesoría jurídica Al Ministerio de Salud Ok Hablemos con alguien De asesoría Entonces por favor Producción ¿Sabes por qué insistimos Con esto doctora? Porque cuando uno Tiene un mal día Un mal día simplemente Las cosas casi no le salen En la tarea Cuando uno carga Con No sé si la responsabilidad Directa O por lo menos Porcentaje de responsabilidad En el fallecimiento De una persona ¿Cómo va a estar Al 100% Para atender A otro ser vivo? Si bien No va Por tu responsabilidad Es nada más Ese análisis El que hacemos acá Es decir Vos no puedes ponerle A que le atienda A una persona En grave estado A un chico A una chica A una chica que no está Mental Ni emocional Como te digo Acá se cumplió Con la atención El tema De separarlos De su trabajo Eso depende De una asesoría jurídica No depende Directamente Obviamente Acá estamos cumpliendo Tenemos nuestro Departamento de Bienestar Del personal Estamos dando el apoyo Contención También a todos Pero Separarlo Echarlo O sacarlo Del cargo No es mi función Es asesoría jurídica En el Ministerio de Salud Exactamente Bueno entonces El personal médico Recibe ese soporte Y la familia Del chiquito Está ahí También en eso Seguro De la Fiscalía Doctora Te agradecemos Por tu tiempo Realmente Por ahí pensamos Que no nos ibas a atender Por lo complicado De la situación Pero se valora El hecho De que hayas Atendido la llamada Y que hayas conversado Con nosotros Y brindado estos datos Que son muy importantes Nosotros Como te dije Desde que iniciamos La entrevista Estamos muy dolidos Por esta situación Estamos abiertos A todo el proceso Investigativo Tanto de la Fiscalía Como interno Del Ministerio de Salud No hay nada Que vamos a esconder Todo Todo se presenta Estamos al igual Que todos ustedes Queriendo que este caso Se resuelva Y que podamos saber Bien Que es con la causa De la muerte Perfecto doctora Muchísimas gracias Por tu tiempo Muy amable A la orden Hasta luego Ojalá que alguien Nos pueda responder La asesoría jurídica Del Ministerio De Salud Porque hay luego Escasos hospitales Que atienden bien Y que estos médicos Sigan atendiendo Como vos decís Con esa carga mental Con la que están De saber Que fue lo que pasó Realmente Si ya no lo saben Entonces me preocupa Los chicos Porque decía ella 1200 atenciones por día Cerca de 600 Son niños Y realmente me preocupa Esos chicos Que van a llegar Hasta ahí Y ella dice Estos médicos Están recibiendo Todo el apoyo Toda la contención ¿Y la familia? Y la mamá Continuaba destrozada Ayer Papá también Y es muy poco probable De que reciban Algún tipo de ayuda Psicológica Esa es la verdad El porcentaje Es 1% Marce Es muy poco La verdad Y si reciben No sé por cuánto tiempo Va a ser Podemos llamarle al papá Si Él estaba entero todavía Podemos llamarle al papá Saber cómo está Comentarle un poco Lo que nos dijo También la doctora Porque aquí realmente Nos involucramos Todos como sociedad Amalia Porque a cualquiera Nos puede tocar Pero más vale Sea en un sanatorio público O en un sanatorio privado Totalmente Donde me arriesgo A decir que muchas veces Es peor En el sentido del corporativismo Que hay Totalmente Y nos consta Ahora Lo complicado Para mí Es cuando en salud O en cualquier ámbito En este caso salud Se toma el caso De Bruno Enriquez Como un número más Claro Y no debe ser un número Y no debe seguir sumando Estos casos Es decir Acá tiene que haber una empatía Realmente con la familia Y hay que tratar de cortar Esta cadena de muertes Evitables Porque Decía la doctora Amalia En todo lo que notaste En ningún momento No va a ser un cuadro respiratorio En ningún momento Y como la morgue te dice Este chico tenía una neumonía Y hubo Desde el 30 Según lo que refiere Su ficha Fiebre El 30 de agosto Y cuando hay un dolor muscular Generalmente También te hacen una placa Para saber por qué O una ecografía Para saber si no es de suelto Algo No sé Don Damián Buen día Te digo Por una cuestión de burocracia Más que nada Porque realmente No son nada buenos Los días que tenés Ahora lastimosamente Antes que nada Mucha fuerza De nuestra parte Acabamos de hablar Con la directora Del hospital de Villa Elisa Y nos dijo Que los médicos Continúan atendiendo Ahora Porque ella no los puede Apartar del cargo Porque no depende de ella ¿Qué pensaba de eso? Yo necesito Que se le haga Se le haga El seguimiento A la doctora Y el doctor Que tuvo El último Con mi hijo Necesito Porque ellos No supieron saber Que mi hijo Tenía neumonía Ellos me decían Nomás que tenía Chikungunya O tenía alguna infección Y yo le pregunté A la doctora ¿Y infección de qué tenía? Y no se sabe Todavía me dijo Eso fue Esa fue la respuesta De ella Y del otro doctor Pero mala respuesta De esa doctora Que no sabía No encontraba El motivo De la enfermedad Que tenía mi hijo Don Damián Ella nos dio Algunas fechas Que yo quiero Chequear contigo Si es así Por favor El miércoles 30 Vos llegaste Con tu hijo Con un cuadro Febril Y con dolor muscular No Dolor muscular Él no tenía Todavía Solamente Esa fiebre Intenso Él tuvo Dolores Articulaciones Dolores fuertes Sábado Y domingo Sábado Y domingo Son lo que Le dificultaba Caminar Yo le expliqué A la doctora Mi hijo Ya no puede Caminar Ese dolor Que tiene Yo le tengo Que levantar Para ir A sentarse A acostarse Y ir al baño Le dije Le expliqué Le dije Todo Le dijo Esos detalles ¿A vos Te consta Don Damián Que le hicieron Una prueba De dengue Y que si bien Dio negativo A un dengue Actual Por decirlo De alguna manera Dio positivo A que en algún Momento Tu hijo Ya tuvo Dengue ¿Te contaron eso? Salió Salió negativo El tema de dengue Salió negativo Sí Eso nos dijo Ella Pero nos dijo Que le dio El IgG Que en términos Médicos Es que en algún Momento Tu hijo Ya tuvo Dengue No, no No tuvo Que va a tener Dengue Yo le dije Que él era Un chico Muy sano Él si estaba Enfermo No iba ni a practicar Siempre tenía Torneos Y iba a los A domingo A jugar Y sus profesores Me decían Que él No tenía Nada Era un chico Muy sano Solamente Al internarle Ese día Domingo El lunes A la mañana Ya falleció De mí Porque le pusieron Algo indebido Y yo tengo Esa conciencia Que a él Le pusieron Algo Don Damián ¿Aún no te hicieron Firmar No te hicieron Firmar ningún Documento Algún consentimiento Para sacarle De ahí Del hospital Tampoco Ni a mi cuñada Ni a mi cuñada Mi cuñada Es mi testigo Para sacarle Bajo su responsabilidad No, no Ningún documento Yo no le firmé No firmaste Ni a mi cuñada Y no firmaste Ningún documento Para que le pongan Un medicamento Fuerte a tu hijo No Yo no firmé Nada Tampoco Nada Yo no firmé Y yo me acuerdo Yo no me acuerdo No firmé Nada Ahora Y aparte Que se le hizo En una semana Como en una semana Se le va a hacer Tres veces El análisis Ellos no supieron Que tenía Mi hijo Ellos decían Nomás Tiraban Nomás Una respuesta Que no era Ni la verdad Ellos decían Que tenía Síntomas De chikungunya O tenía Alguna infección Pero ellos No sabían De qué Realidad De qué Estaba Sufriendo Mi hijo Cuando Cuando le trasladan No era No era Inadecuado Eso no Es el uniforme Que él tenía Que usar Tiene que usar Un uniforme Creo que Tiene que usar O sea Que nadie Le acompañó En la ambulancia Nadie Le acompañó En la ambulancia A vos Te consta Que él Llegó Con vida A la costa Añú O te dijeron Que murió En esa ambulancia Sin vida Ayer le dio Ya un paro Y bueno Llegó En la costa Añú Se le quiso Reanimar Y ya no podía Más Lo llevaron Directamente Al área De reanimación Exactamente Supuestamente Se le iba A entubar Ahí Pero Después Salió Me dijo El doctor Señor Damián El que Le estamos Haciendo La primera Reanimación Vamos a esperar 40 minutos Y ahí Yo ya Ya sospeché Y como picote Él ya está falleciendo Le dije a mi señora Y así sucedió Le hicieron 3, 4 Reanimación Y él ya falleció Mucha fuerza Encuentré Como entre 10 personas Estaban Rodeados A él Y cada uno Se subía Y le hacía La reanimación Imagínate Lo doloroso Que yo pasé En ese momento Con mi señora Cuando yo entré Ahí No me quiero ni imaginar Damián Nosotros tenemos Es serio Eso es una Inigencia Yo tengo La conciencia Que le pusieron Algo a mi hijo No pudieron Encontrar Como te voy a decir El análisis Exacto Que él tenía Entiendo Una consulta Respetando tu dolor ¿El acta de fallecimiento De tu hijo Tiene membrete Del hospital De Villa Elisa O el de Acostaño? De Acostaño Señor Acostaño Como siempre Yo le dije a ellos Ustedes no tienen la culpa En Villa Elisa Se le hizo Esa Esa negligencia Le dije Otra Otra pregunta Con el permiso Acá de Amalia Ese video Que nosotros Tenemos En donde vos Le filmas A tu hijo En Camilla Rodeada De licenciada Y una te dice Señor No puede filmar Ahí porque yo Me asusté Y le filmé A él Porque yo le miré A cada uno De los enfermeros Y le miré A la doctora Esa Y al doctor Que te estoy diciendo Y le dije Le dije a ellos ¿Por qué Están torreadas Y están asustados Parece ¿Qué le van a aplicar A mi hijo? ¿Qué le van a hacer? Ese fue ¿Por qué no me dicen? Ese fue ya El domingo El lunes A la madrugada En Villa Elisa Antes del traslado En Villa Elisa En Villa Elisa Antes del traslado Sí Antes del traslado Don Davian Yo lo único Que te quiero pedir Es que no tires la toalla Que sigas adelante Yo necesito Yo necesito El apoyo de la gente Y que se haga justicia Mi hijo Bruno No se va a quedar así Claro Nosotros desde acá Te vamos a dar Todo el apoyo Que requieras En cuanto a prensa Y esperemos Que esta investigación Llega a buen puerto Y que los responsables Paguen Desde CNN 9 Me dijeron Que me están llamando ¿Viste que estoy Un poco choqueado? Sí, sí, sí Estamos firme a tu lado Don Damián Fuerza para vos Para tu familia Sí, desde CNN 9 Un abrazo Un abrazo Don Damián ¿Variando López? No Amalia Cutilla Y Marcelo Mongelos Ah, Amalia Y Marcelo Vale Agradecido Agradecido Por la llamada Por favor A vos Don Damián Por atendernos Fuerte abrazo A tu señora También a la familia Segundos para las 11 De la mañana Don Fernández ¿Cómo le va? Querido Marcelo ¿Cómo que los comanda usted? Le invito Mi tereco En hierba mate selecta ¿Quiere tomar? A mí me enseñaron Que hay que revisar Antes de tomar Terea No, no, no ¿Por qué? No, no sé Abundante ¿Estamos todos listos? Entonces sí, servime ¿Te parece? Vos me tenés que servir Porque yo te estoy visitando En tu casa No, no, no Pero acá ¿Usted conoce la regla antigua Para cebar el Terea? Va a ser ¿Quién conoce? Claro El menor El menor El que tiene que cebar No, no, no No porque tengas barba Son el mayor ¿Qué te pasa Martín? Enfocada en mis canas Enfocada en mis canas Mirá mis canas Mirá mis canas Ah, eso sí Mirá las canas ¿Vos cuánto tenés? 25 Pero del segundo tiempo Ya pasé Ya Bueno, la encuesta será Vamos Vimos campeón a Paraguay En el 79 Así que imagínate En vivo y en directo Usted ya tiene Casi los 38 del tercer tiempo Sí Sí, sí No me van a acordar Tenemos la encuesta Querida Melisa Cuando vos digas A ver Lea usted querido Marcelo Mongelo Porque yo ya Sí, tu foco ya No tenés que mandar Limpia a tu favor amigo Olimpia podría clasificar En las Libertadores 2024 Claro No tiene chances Jugará a la Sudamericana Yo voy por la tercera Jugará a la Sudamericana Ya no más Sí, no me ha tenido Yo te Va a votar producción Sí, producción Que no le tiembre el pruso No, que le va a temblar A nuestra amiga de arriba Vos vas a ser Vos peneerí producción ¿No tienes? ¿Eh? Vos peneerí No, se no Creo O sea Claro Claro No, Jugará a la franja Muy bien Y bueno Se suma al 56.3% Sí Vamos a ver Qué dicen los embajadores Del este del país Ellos me están No les queman tampoco el pulso Y no sé si son medio ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el término guaraní? Para que sea bien nuestro Cuando vos tenés No, no, no Es por algo Y para este Y nací Esto Ula Ua Dice Ese es el embajador De esta dupla No, qué más No vayan a ser así Depende de quién esté A ver, déjame ver quién está A ver Limpia los faros Por favor Sí, esos son pesos pesados Sí, sí, sí Y cuando está el avilán Que solo es por la balanza Que no Martín Ah, perdón Pero es que están En el gimnasio Mi amigo Señor Señores Digan Suéltelo ¿Qué quieren decir? ¿Cómo están? Saludos a nuestros televidentes Ese gesto ¿Qué es eso Martín? Ese gesto Que hacían nuestros Nosotros abuelos italianos Cuando había el famoso Pánico Pánico escénico Miedo Si en la frontera Si en la frontera Te pasa esto Si acá en la frontera Te pasa esto Yo lo que quiero decir Es el tema Que yo la primera vez Que la primera vi La primera vez Te prometo Que la primera vez Vi Revisar el Tere Antes de tomar O sea Yo aluciné Con ese tema ¿Cómo vas a revisar Tere Eso Así Ah, ok Bueno No me va a matar Entonces Yo no tomarlo La desconfianza El único que confío Es en Selecta Pero en el que hace El Tere Marcelo No confío No, no, no Tengo que revisarlo Lo que pasa es que El contenido puede estar en duda Pero la hierba jamás No, no, la hierba no hay nada Que discutir La mejor del país Pero más vale Pero usted Otros planetas también Bueno Tranquilícese Por favor Esta es Lleve, lleve Para ver si le tranquiliza Bueno Muchachos Vamos a quedarnos así nomás ¿Les parece? Porque están muy tapones arriba Van a quedar ya ustedes a cargo ¿Les parece? Estamos atentos por acá Dale señor Saca esa mano Hasta mañana Este es el hecho Si